Buenos días chicos, ¿cómo están? Feliz jueves Por acá ya recogiendo la maletica Víter la voy a esa ropa Ya saben, no la he estrenado y me encanta el color Así que en eso andamos Creo que solamente vamos a ir cuatro días Y también allá sí está haciendo, creo que todavía está haciendo frío Entonces me voy a llevar puros sweatpants Y bueno, para estar súper cómoda Porque pues vamos a casi overlanding Y es el primer viaje de mi corita Mi arbuchito ya ha ido como tres veces a Tennessee Así que bueno, en esas andamos Y me tengo que echar ahorita un baño Pero quiero recoger aquí la maleta primero Y acá sí tenemos todo listo Pero esta vez no vamos a llevar todo de overlanding Porque acuérdense que no vamos como tal de overlanding Pero si no vamos a quedar en la Lexus Mientras el amigo de Peter se queda en la casa del amigo Pero aquí va la comida Voy a meter algunas cositas que pienso yo que necesitamos Peter dice que seguramente vamos a cocinar Pero yo no creo Pero por lo menos él dice que desayuno sí Así que llevo aquí esto, el pan Para hacernos, bueno lo que siempre nos hacemos allá Ya saben ustedes Huevo, voy a agarrar el sirobo ahorita Aquí van algunas cosas Ya le dimos la medicina a Corita Entonces vamos a ver Qué tal le va Ya la veo un poquito O sea ella no está extraña Pero está como alertada Como así Pero no extraña Porque cuando sale Sí sale a gorro por ahí Y eso Bueno, voy a llevar un poquito de sirobo Que sí queda Y déjenme seguir entonces recogiendo Vamos a prender ahorita La nevera Y el congelador Para poner la comida de los perritos ahorita Y bueno, voy a poner algunas cositas que tenemos No todo Peter ya lo va a prender acá, miren Ok, ahora vamos a prenderlo Ahí está Set la temperatura 32 Y 1, sí Ok Voy a poner la comida de los perritos arribita Bueno, ya nos vamos a ver si esta loquita Aguanta Porque ella Apenas uno la pone en el carro Empieza a babear Vamos a ver No, creo que está bien Porque ella tiene rato aquí metida Yo me tuve que cambiar chicos Porque me babeé Me babeé cuando me estaba cepillando Así que me tuve que cambiar Hace demasiado calor Si ustedes se preguntan Por qué siempre tengo el pelo recogido Es porque no aguanto No soporto el calor Literal Y ustedes siempre traje lentes Porque el sol tampoco lo aguanto Mis ojos no lo aguantan Peter va a echar gasolina ahorita Y esta corita le anda ladrando a todo el mundo Porque esa medicina dice que No la pone así, ¿sabes? Triste ni nada por el estilo Porque eso era lo que yo no quería Que la pusiera así Baby, ella tiene un poco de baba Si tiene un poquito de baba No sé si va a funcionar Vamos a ver qué tal ¿Tienes napkins y cosas? Vamos a ir a buscar al amigo de Peter Y él vive como a dos horas de aquí No sé si les comenté No sé si les dije Pero si él vive a dos horas de aquí Así que vamos para allá Él nos va a mostrar su propiedad Y todo eso Y de ahí nos vamos para Tennessee Y son 14 horas como les decía Y la manejada está larguísima Y es tarde Así que yo creo que vamos a llegar Súper, súper tarde Pero bueno Vamos a ver qué pasa Ya fuimos a McDonald's Vamos a comer rapito Antes de irnos porque hay hambre Chicos, estamos en tremendo tráfico Peter, aquí tiene la pantalla El congelador La nevera Dice él que está bien Pero sí Y la pobre Cora Nada No le sirvió Nada, nada, nada Esa medicina Pobrecita Pero bueno Tenía esta bolsa de McDonald's Para taparla Porque dicen Que según si la tapas Y que ella no vea Pues la ayuda Pero bueno Pobrecita Miren la lavaba Nos vamos a bajar ahorita En un rest area Chicos Para dejar a los perritos caminar Y hagan pipí Y Cora Pobrecita Está bellísimo Wow, wow, wow Ocho está manejando Miren Super bonito Wow, miren esto Está bellísimo Miren esta casita Todavía nos quedan Como cuatro horas Chicos Nos paramos en este estacionamiento Que se llama Bucks Que nosotros en la Florida No lo tenemos Creo que está en Texas Georgia No sé dónde más Pero vamos a darle Comida A estos loquillos Y nos paramos aquí Para ver Qué hay de comer Porque ya hay hambre Vamos a llevar a que hagan Del baño Antes de ir adentro Miren esta tienda Venden de todo Oh my god La mamá de Mauricio Si me dijo Que esta es una tienda Mira baby De que venden ropa Y dice que no es ropa fea Mira baby That's true Look at that hat It looks like yours Wow, that's nice Wow Mira baby Real leather Mira baby Real leather stuff Hey look at the chicken Wow Baby, I like this Wow Mira baby Ahorita están muy de moda estos Pero este uno lo compré en Amazon Look at the crystal Look Wow, miren el cristal este ¿Qué es eso? 400 bucks It's a cow Cow face Cow scorn De una vaca Estamos caminando Porque nunca hemos venido Porque como en Orlando no hay Mira baby De vaca Mira Wow Si venden ropa bonita baby Yeah They have like country clothes Look Wow Mira para bebé baby They have like country clothes Peter dice que tienen country clothes Oh my god Hasta decoraciones tienen Mira baby Mira baby They have furniture Miren Wow Miren Esto huele divino Esto huele divino Oh my god Tienen colorizando Velas Miren las velas baby Miren que lindo Wow Mira baby Miren que lindo están esas almohadas Cojines Miren esta belleza Miren Miren Todas las cosas que vendo Miren Amo Que belleza Esto es lo que más me encanta Miren Miren toda esta belleza Miren todo esto Las cositas que me gustan Baby Este es mi estilo Miren esta belleza Es de cerámica Es de cerámica Wow Miren eso Que belleza Mira baby Para los huevos Oh that's beautiful Mira y da vuelta Es que nunca ha salido Miren que belleza Miren que belleza Para los huevos Oh I like this one for the eggs Baby mira este para los huevos That's pretty Wow Miren esto por acá Oh my god Esto está bellísimo Para el café Miren toda esta preciosura Oh my god Miren esta mesa Tiene una bicicleta Allá abajo OMG Wow Miren todo esto Pero bueno Yo creo que ya nos vamos Porque hay ámbares Wow 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 chicos Son como la una y piquito Y todavía nos falta una hora Y piquito Y todavía no hemos llegado Bueno ya saben que es largo Y pues cada vez que nos paramos Y todo eso Así que No Ya todavía nos falta Lo bueno es que hoy nos vamos a quedar En la casa del amigo Y ya mañana pues nos quedamos Aquí a pelita Si yo cargo la misma ropa Que ayer Llegamos super Hiper tardísimo El día de ayer Llegamos como a las Tres de la mañana De Florida Y dos y piquitos De acá Me desperté hace rato Los fui a buscar Porque los dejé arriba Estamos como pueden ver En una casa Estamos en la casa De un amigo De Mauricio Y nada Estoy dejando salir A mis perritos Ahorita Peter todavía está dormido Está espectacular Esto por acá Bien silencioso Yo creo que El área donde él vive Está chévere Porque ya ven que nosotros Vivíamos en Memphis Pero Memphis es Horrible Terrible Pero aquí está súper lindo Súper calmadito Todo Espectacular Y bueno Nada Ya no hicimos overlanding Porque Llegamos súper tarde Pero ya hoy Si nos vamos a quedar Hasta Creo que el lunes Nos quedamos Pero saben que Se nos olvidó traer las almohadas Así que tenemos que ir a comprar Almohadas Y el clima Está divino Ahorita vamos a ir a una tienda Que Todo es de 5 dólares A partir del viernes Y no No a partir de No me acuerdo Desde qué día Pero hoy Las cosas valen 25 centavos Entonces Nada Vamos a ir para allá Pero sí Esperando por pirito Y bueno A ver qué pasa Y por supuesto Lo voy a llevar conmigo Y esta corita Anda tiembly 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 Porque como ella No está acostumbrada a salir Miren Anda temblando Miren Tiembly 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 Los tengo amarrados ahí Para que no se me vayan Y 8 8 está De los más relax Pero esta no Y bueno El amigo de Mauricio Es venezolano Caraqueño La esposa es maracucha Así que pues Todos fallamos Súper bien Mauricio es Una persona Súper Súper Chévere Súper buena Con nosotros Así que Ah Mauricio es colombiano Creo que les he dicho Y nada Vamos a ver Qué hacemos El día de hoy Voy a echar un baño También ahorita Saluditos Desde Tennessee Súper Gracias por ver el video. Así es como uno se comunica aquí cuando no hay señal. Así es como una planta. Podemos caminar ahora que está llorando en los vehículos y hacer la tour en los vehículos. Ok, suena bien. Te sigo. Te ayudaré a eso. Miren que belleza la naturaleza. Miren este creek. Es del amigo de Mauricio. Miren que es clarito. Miren el amigo de Mauricio. Es dueño de toda esta montaña. Toda esa. Miren que bonitas las flores. Son las de cerquita que se ven bellas. Son campestres. Miren que belleza. Una belleza. Es el agua de allá. Una de acá. Sale por aquí. Miren como sale. El agua. Wow. Mira. Me necesita tomar tu agua. Ah, sí tomó agua. Sí. Mira, mira. Mira, mira. 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 Mauricio va a tomar agua. I need something, I can't bend down that much. I need a cup. Give me a cup. We don't have a cup. Mira, una botella ahí. No, no. Mira, Mario va a tomar agua, mire. Toma agua, baby. I will, we need to spray. Hey, cuando la tomas, es agua pura. ¿No sabes nada? Sí, sabe a cerveza. Sabe a cerveza. Yeah, moonshine. Yeah, delicious. Todo el mundo anda tomando agua. ¿Qué tal, baby? Es súper bueno, súper bueno. Es increíble. Mira, mira qué padre. Eso es bueno. Que me quede, mucha gente ha tomado esta agua. Oh, my God. Cora disfrutando, miren. Su primera vez. Vamos a manejar más hacia adentro. Y nosotros vamos a acampar acá. Porque queremos pues hacer esto. Y bueno, ya sabes que... Así se comunican aquí, eh. Cavi. Cavi. ¿Qué ha sido tu? Cavi. ¿Estás feliz? Sí, claro y claro. Así que aquí en la izquierda, todo esto es perfecto para campers y cosas porque todo esto aquí en la izquierda es como una pequeña área y todo el camino hacia la derecha, ¿verdad? Estoy escuchando lo que dice. Pero vamos a seguir esperando. Pero él es dueño de todo lo mejor. Imagínense esto. Aquí tienen un... Ajá. Un creek. Ay, para allá arriba, mira, baby. La chica es nadie de ese lado. Este lado ya no es dueño. Este lado ya no es dueño. Pero vamos a dar la vuelta. ¿Lista Corita? ¿Cómo va Corita? ¿Cómo va Corita? Qué belleza. Este me dice que porque soy tan tonta y porque me traje zapatos blancos cuando vamos de overlanding y de paso. Estos son mis favoritos. Pero pues, todos mis zapatos son blancos. Así que por eso me traje este. Pero bueno, vamos a caminar por acá a ver el creek. Miren a pirita. ¡Cora! Miren, la coloca a Cora. Miren, se quieren tirar al agua. Y Ocho ya se metió al agua ya. Hay una gran diferencia. ¡Oh, my goodness! Están viendo un cave que hay ahí adentro. Miren, voy a ver este cave. Ahí está Ocho y Cora ladrando. Miren. Ahí hay una cueva. Peter va a tomar agua, miren. ¡Oh, my goodness! ¡Oh, my goodness! ¡Ya! Nos vamos a ir en la moto cuatro ruedas. Por ahí, creo. No sé. Ya les mostraré. Vamos a pasear. Che, este anda loco. Nos van a dar un tour por acá. Él anda en la moto cuatro ruedas. Vamos a ver esa casa. Es del amigo de Mauricio. Y todo esto también. O sea, todo esto. Está tratando de meterse por ahí. ¡Oh, my God! ¡Oh, my goodness! ¡Oh, my goodness! ¡Wow, miren todo esto! ¡Guau! ¡Las hicieron esa pieza de cemento en 1930! ¡Wow! ¡Esa pieza de cemento ahí! ¡1930! ¡Miren! ¡Miren la chimenea! O sea, esta era la sala, baby. ¡Oh, my goodness! ¡El baño! ¡Oh, my God! ¡Esto parece de movies! ¡Oh, I know! ¡Ey! ¡Usted se va a caer en la puerta! ¡No me importa! ¡Sí! ¡Mira esto! ¡Mira al lado, baby! ¡Oh, my God! ¡Era de dos pisos! Y esa, la escalera de lo que yo quiero ver, porque yo me acuerdo que estos niños tenían miedo, porque es así en costito y tira. ¡Esto es algo único, mijita! ¡Esto es algo único, mijita! ¡Esto es algo único, mijita! ¡Mira, tenían dos fireplace! ¡Sí! ¡Mira aquel lindo! ¡Esto está bueno para hacer una movie de terror! ¡Esto está poniendo eso para caminar! ¡Esto está bueno para hacer una movie de terror! ¡Alright, chicos! ¡Nos vamos a caer en este lado! ¡Ahí vamos! ¡Ajúdenla, baby! ¡Miren! ¡Oh, my goodness! ¡Mira la puerta, baby! ¡Oh, mira! ¡Ya era afuera! ¡Vamos, baby! ¡Iu quiero agarrar la puerta, así que no... ¡Está en la derecha, la derecha! ¡No, ella tan flaquita! ¡Mira la escalera! ¡Esta es la escalera! ¡Mira, mira eso! ¡Y uno tenía que... ¡Y sube! ¡Es de medio lado! ¡No, porque no te cabe el pie! ¡No, no, tú sube! ¡No te... ¡Ah, yo sí subo! ¡No te cabe el pie! ¡Espera, espera, espera! ¡Ey, ya, ya! ¡Deja que yo vaya primero! ¡No te cabe el pie y tienes que subir de lado! ¡Mira qué bonito afuera, baby! ¡Mira la puerta, por favor! ¡Oh, mira la puerta de la puerta! ¡Es hermosa! ¡Y mira la puerta de la puerta! ¡Esta es la puerta! ¡Una vez, yo hice un concierto aquí con tres rock bands! ¡No, güey! ¡Y nos sentimos todo el tiempo! ¡No, güey! ¡Sí! ¡Miren, este es el porch! ¡Es este back porch! ¡Wow, look how beautiful this covered porch! ¡Es la puerta! ¡No, es que esta casa, volverla a su vida natural sería... ¡Oh, my gosh! ¡This es beautiful! ¡Voy, imagina, imagina back in the 1900s, you're sitting here looking at this! ¡Yeah! ¡Mira esta! ¡No, no, este para quemar! ¡Mira una cosa así, Mauro! ¡This is beautiful! ¡Voy a la puerta! un baño o algo? ¿Este era un baño de maestros? No, un baño de maestros. Por eso un baño en toda la casa. Oh, Dios usó los baños? Sí. En el año pasado, si hicieron la fundación, porque la única razón por la casa es un poco, es porque de la sostenibilidad. Vamos a subir esta. Pero hey, no. Deja el miedo. De medio lado. ¿Qué es eso? Mario, tengo un problema aquí. I have a home roof. No, we have a problem here. This house would be for, like, midgets. Yeah. I'm not using that, that's so weird. It's half-step. Half-step. Oh, my gosh. A ver, y aquí. Miren. Esto que sería un cuarto. No, tampoco es baño. No, este baño no tenía ninguno. Pero es bajito. Oh, my God. Wow. Otro cuarto. Este sí se ve en buena condición. Pero mira, está bien bajito. Pero esta la gente era bajita. Ah. Sí. Pero la gente vivía aquí. Esos son cuartos. Pero eran grandísimos los cuartos. Eh, pero tú sabes cuántos hijos tenían. Miren, Peter está cagado. No, el provincio peor, porque el provincio tiene la pata más grande. Dejé mi cámara, chicos. Pero estamos viendo este lugar. Que era del papá del amigo de Mauricio. Que hacían agua. Agua mineral. Miren cómo está. Está obviamente súper viejo ya. Miren. Y ya les voy a mostrar adentro. Estoy grabando con el teléfono porque no me traje la cámara. Y miren, tienen el creek ahí. Wow. Miren esta belleza de flores. Miren qué belleza. Miren a Peter allá. Vamos a caminar hacia allá. Miren. Miren. Estamos aquí adentro. Esto era del... Papá del amigo de Mauricio. Que hacían agua. Vendían agua. De cinco galones y de un galón. Y se llamaba... Aquí, déjame mostrarles. Está torcido. ¿Cómo se llamaba? Oh, está hacia abajo. Vamos a mostrar una que no está. Miren, esta máquina llenaba el agua. Miren. Miren. Miren, ahí está. Wow. Y miren, se llama... Tennessee Spring Ballet. Wow. Puras maquinarias, miren. Wow. Ya llegamos a la ciudad. Llegamos a esta tienda que se llama... Como se llamaba 8 antes de Q. Hey. Sir. Hola. Vamos a usar el baño acá. Vamos ahorita a buscar a la esposa del amigo de Mauricio. Y vamos a ir a comer. Puede irnos. No vamos a ir a acampar. Pero... Donde el amigo de Mauricio no hay mucho lugar para... O sea... Perdón. Si hay espacio para acampar. Pero está muy... No está muy limpio. Entonces para los perritos es un poquito complicado. Así que... Vamos a buscar... Donde acampar. Vamos a comer en este lugar. Hay habachi y sushi. Nos trajeron la ensaladita. Y la zapita. Esa es María para mucha gente... Ooooooo. Me ha llamado María de la paz. María de la paz. María de la paz... Y este ahí. ¡Ay! Ay, ay! Un saludo. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Oh, ya! ¡Oh, ya! 1, 2, 3, go! 1, 2, go! What is that? I don't like the onion! 1, 2, go! Come on! We can't do it anymore! No, we don't want to. Come on! Come on! acheft let me un 5 si toda esta hoy a 25 centavos si creo que si la verdad es que yo 살 Computer vamos a ver que tiene Miren, aquí uno busca Y a ver lo que encuentra Mira, los gorros están bonitos Sí, pero hay que ver si te sirve tu teléfono Ay, este le sirve, yo creo Déjame ver Miren este bolsito que me acabo de encontrar Bueno, no me lo encontré Me lo dio la mamá del amigo de Mauricio Miren qué belleza, se parece a lo... ¿Cuál es la marca? Ahorita no me acuerdo, pero es una marca que se parece así Y es bicolor, así que me lo voy a dar 25 centavos Pues ya les voy a mostrar lo que agarré por acá Pagué $1.27 Y ahorita voy para acá, que ellas ya se fueron Antes de que cierren, porque ya van a cerrar Pero ya les voy a mostrar lo que agarré Miren chicos, déjenme mostrarles lo que agarré Que no fue mucho Pero miren, agarré esta cartera Que es un dupe De esta marca, no me acuerdo cómo se llama ahorita Bueno, aquí en pantalla te lo pongo Es un dupe, pero es miniatura Está espectacular y el color me encanta Ustedes ya lo vieron Agarré esto que es para mi mamá Bueno, ya no me respondió, pero se lo voy a dar A ver si lo quiero Agarré este forro Está así, pero las cosas no son... O sea, no son usadas Sino que lo tiran ahí Con otras cosas Y agarré este forro, pero no era para mi celular Y agarré el otro Y agarré el otro Que tampoco era para mi celular Pero lo voy a estar usando Porque ya ven que el otro forro que tengo Me cuesta un poquito este Apretar los botones de aquí al lado Agarré estas sandalitas Que son de Target Y están súper, súper lindas Por 5 dólares Porque hay una tienda que venden Ropa y zapatos por 5 dólares Había una de Clarks Para los hombres Por 5 dólares Pero a Peter no le iba a quedar Porque era chiquito Entonces agarré esto Y no me alcanzó a ver más Así que no pude agarrar muchas cosas Pero esto por 5 dólares Está buenísimo Y es como les digo De Target Y me agarré estos tacones Miren esta belleza Que están súper de moda ahorita Súper lindos Y el color está bellísimo Y miren el tacón como es También 5 dólares Todo era de 5 dólares Me pareció buenísimo El precio está ya 7 Me queda perfecto Pero la tira me queda un poquito grande Entonces a lo mejor loco sería Algo así O no sé Vamos a ver qué pasa O si no Me dice la mamá de Mauricio Que le corte esto Y lo use como una sandalita Y ya Está espectacular Y le agarré un forrito También a mi mamá Que es este No sé si es para su teléfono Espero que sí sea Pero está súper lindo Porque es dorado con blanco Y tiene este cosito Así que está chévere Y bueno El otro forrito que agarré Es este Como les digo No es para mi teléfono Pero le queda chévere Entonces se lo voy a dejar Miren ahí Puedes ver que no es para mi teléfono Es para el otro Y la cámara Le queda un poquito muy Para acá Pero no lo estorba Así que bueno Ahí está Pero bueno chicos Ya me voy a pasar Espero ustedes Gracias como siempre Por estar aquí Gracias por el cariño Gracias por el apoyo Como siempre No olviden comentar Aquí abajito Regalarnos Ah Por cierto No nos fuimos al final A quedar en un campsite Porque se nos hizo súper tarde Y que en la madrugada Va a haber una tormenta De locos Mañana nos invitaron A comer una parrillada Acá Entonces Pues nos vamos a quedar Porque nos quedamos hablando Entonces A lo mejor pasa mañana Si pues nos quedamos Pero bueno Les mando un besote Y nos vemos En el rock de mañana Bye 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 Bye